Sobre el banda Lugo, Lugo para Denning, devolución para Lugo, la pide en el área Molina, pelota para Denning, fracasó, le quedó a Molina, gol de Pelaitay, gol de San Martín de San Juan y apareció Pelaitay libre, absolutamente libre, bien por Denning, nada egoísta el goleador, parecía que remataba el arco, prefirió ceder el grito para Pelaitay y el mediocampista central dice que gana San Martín, 1 a 0 a Sarmiento. Qué fácil que le entraron a Sarmiento, qué poco que ajustaron las marcas, fíjate, siempre con espacio, es muy bueno ese taco, esa combinación y ahí siempre con un metro de distancia. El tema es si Denning quiso habilitar a su compañero o le salió de casualidad, pareciera por el gesto que lo ve llegar a Pelaitay, porque le podría haber dado de volea. Flojo en defensa, en el arranque Sarmiento se aprovecha de esta situación San Martín para estar en ventaja a los 5.